Alejandro Papú Gómez, campeón mundial con Argentina, rescindió su contrato con el Sevilla tras dos años y medio en los que jugó muy poco. Si bien el elenco español tenía algunos clubes en mente para el argentino y no deseaba desprenderse de esta forma del jugador que se consagró en Catar, al no recibir ofertas sobre el cierre del libro de pases en Europa se tomó la decisión de rescindir el contrato, según informó el periódico deportivo Marca. Gómez, de 35 años, se despidió del club andaluz luego de haber jugado 90 partidos, en su mayoría ingresando desde el banco de suplentes. El exjugador de Arsenal y San Lorenzo, de Argentina, Catania y Atalanta, de Italia, y Metelis de Ucrania, convirtió 10 goles y 6 asistencias como sevillista. El tanto más importante llegó en la última jornada de 2021 ante el Getafe, logrando así la victoria y el récord de puntos del Sevilla en primera, 77. Con la salida de Papú Gómez, Sevilla se desprendió de otro campeón del mundo, ya que también había vendido a Gonzalo Montiel al Naren & Forrest, de Inglaterra. En el plantel siguen cuatro argentinos, Lucas Ocampos, en tratativas para irse al full en inglés, Marcos Acuña, a reclamaba y Federico Gattoni, a quien le buscan club para cederlo a préstamo. En las últimas horas, se conoció el interés del Inter de Milán por contratar los servicios de Alejandro Gómez. Asimismo, se mencionó el fútbol de Arabia Saudita, aunque al Papú no vería con malos ojos retornar al fútbol de la serie a donde vistió los colores del Catania y Atalanta, donde fue capitán, peleó por el Scudetto y jugó la Champions League. También del Calcio, el presidente del Monza, Adriano Gagliani, reconoció que si bien no hubo contactos, si el propio jugador muestra interés no dudaría en sentarse a negociar. Siempre he trabajado en el mundo de la comunicación, así que no lo niego. No sé si él, Papú Gómez, quiere acompañarnos, no he hablado con él. La última vez que hablamos fue para conocer el nombre de un buen restaurante en Sevilla, expresó Gagliani. La posibilidad de incorporarlo en condición de libre es una tentación por eso el Fatih Karagunrup de la Superliga Turca también apareció en el radar de Alejandro Gómez, e incluso desde Grecia mencionaron su nombre, aunque allí el mercado de pases acaba de cerrarse. Por último, el Mets, equipo histórico en Francia ascendió en la última temporada a la Ligue 1 y pelea por no caer de nuevo a segunda. Mientras define su futuro, y lejos de la selección argentina, Papú Gómez sorprendió con un nuevo hobby. Luego de que Lionel Scaloni vuelva a dejarlo fuera de la convocatoria para el debut por eliminatoria sudamericana ante Ecuador, triunfo agónico en el Monumental, y Bolivia, donde se enfrentarán este martes en La Paz, el futbolista de 35 años publicó varias imágenes en Instagram jugando al gol. Ahora comentanos qué opinas sobre el Papú Gómez. ¿Dónde crees que continuará su carrera? Suscríbete al canal para no perderte ningún video y apóyanos con un like. Muchas gracias.